¡Sube, coco loco! ¿Así mejor? Ya, hombre, un poco. Oye, estás realmente, o sea, con ese pelo, esos ojos, estás... ¡No, no, para, para, para! ¡Para! ¡Para! De verdad, yo... Policía municipal, por favor. Es una cosa que no puedo entender. Si son dos trozos de carne. Tienes razón. Es verdad, es verdad. Es como una mano, como un pie. Es verdad. Es como decir, no, un brownie, es un brownie. No, sí, claro, lo bueno que está es... Pero si nos hubieran metido en la cabeza que los pies son puntos erógenos... Eso es verdad. Ahora no te dejaría enseñar los pies ni tocarlos. Oye, mira, volaría hacías el amor con el dedo gordo. ¿Por qué, no?